La consulta pública sobre personajes políticos del pasado dejó de manifiesto que la inmensa mayoría de los mexicanos tachó de loco a Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dice un Ricardo Anaya que ante la consulta resurge otra vez en los medios de comunicación y habla. Ahora lo bueno es que los mexicanos ya no cayeron en su juego. La inmensa mayoría lo tiraron a loco. Pero la consulta fue un completo fracaso. Fíjate, solo votó el 7%. 93% de la gente no peló su famosa consulta. Y no, no fue culpa del INE. Lo que dice Ricardo Anaya y yo creo que es lo que pensamos todos. Es que yo he traído una frase desde el día de ayer. El populismo cansa. Y la gente está cansada. Está cansada de estos distractores, de estas estrategias del presidente que son de manipulación. Es que la gente ya se cansó de distractores y de estupideces. De un presidente que no gobierna. Y en vez de resolver los problemas nacionales, nos monta un circo tras otro para tratar de tenernos a todos distraídos y hablando de sus necedades. Y está así constantemente reiterando. Y te hace ver algunas cosas, a ver si ya te diste cuenta. ¿Ya te diste cuenta de que López Obrador busca todo el tiempo distraerte? ¿Para que pienses y hables de lo que él quiere? O sea, para eso monta un circo tras otro. Nada más acuérdate. El distractor de la rifa del avión sin avión. El distractor del cierre de los pinos, que es que por lujoso, pero para pasarse a vivir a un verdadero palacio. Pues sí, y lo que dice Ricardo Anaya, yo pienso que tiene toda la razón. Además, les digo, ya en lo personal, el populismo cansa. No sé si ustedes estén cansados. Yo estoy verdaderamente agotado. Y se los digo como alguien que se dedica a dar información. Estoy agotado de tanta estulticia de este hombre, de este recurso constante al engaño y a la manipulación. Ya es una y es otra y es otra y es otra. El presidente tendría que estar gobernando este país.